hola qué tal amigos en este vídeo de cómo aprender excel de manera gratuita vamos a ver de una manera simple cómo ordenar una base de datos tenemos una información y la queremos ordenar por el abecedario desde la A hasta la Z o de menor a mayor o cómo ordenar dependiendo de varios criterios entonces en esta hoja tenemos un un ejemplo que me inventé un informe de ventas donde se compone el nombre del vendedor la ciudad donde vive la edad que tiene la cantidad de ventas que realizó de diferentes artículos entonces para ordenar un para ordenar entonces nos vamos para ordenar y filtros presionamos clic izquierdo y aquí nos abre una opción ordenamos desde la a a la z o de la z a la quiere decir que si lo ordenamos desde la a la z quiere decir que comenzará de las palabras que inician con la y terminan hasta la z o en viceversa ahora dependiendo de dónde nos queremos dependiendo de lo que queremos ordenar si queremos ordenar por nombre nos ubicamos en la celda nombre a dos nos vamos para ordenar filtro y ordenar desde la a la z decidimos automáticamente no ordena toda esta base de datos pero por nombre donde dice primero alessandra andrés andrés viviana camilo y por último olga que la última letra inicial de los nombres que tengo es por la o ahora digamos que quiero ordenar no por nombre sino por ciudad pero de la z a la a entonces nos vamos para la ciudad seleccionamos la celda b2 que la columna donde está la ciudad de los vendedores nos vamos para ordenar y filtros y nos vamos para ordenar de la z a la a y me organizó pereira desde el pereira hasta barranquilla ahora digamos que quiero que me ordene por edad los vendedores por edad de menor a mayor entonces nos vamos para vamos para la celda c2 que la da y presionamos orden de la a a la z en este caso aquí pues me está diciendo que la quiere decir menor y la z mayor entonces presiona marca y automáticamente me organiza de menor a mayor ahora que me organice la cantidad de ventas de mayor a menor las mayores ventas a menores nos vamos para ordenar y filtros y le decimos ordenar de z a presionamos acá y me ordena las ventas mayores hasta las menores